La fe es un pueblo de mi Dios, la deuda, la deuda, de tu nombre, la deuda, de tu nombre, la deuda, de tu nombre, el mandero, la deuda, de tu nombre, la deuda, de tu nombre, la deuda, de tu nombre, el mandero, cantaré, delante de tu pueblo del Espíritu. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!